Música Bésame a mi, papilita, bésame a mi Bésame a mi, papilita, bésame a mi Son tus besos tan ardientes que me incitan al amor Si tú no me besas, niña, me voy a morir de amor Bésame a mi, papilita, bésame a mi Bésame a mi, papilita, bésame a mi Eres una muñequita, eres una bella flor Eres tu mariposita, quien me roba el corazón Bésame a mi, papilita, bésame a mi Tienes unos ojos verdes, unos labios de rubí Yo quiero que tú me beses y que seas para mí Bésame a mi, papilita, si me alejo de ti es porque he comprendido Bésame a mi, guajirita, que soy la nube gris que nubla tu camino Bésame a mi, guajirita, anda guajira, bésame ahora Bésame a mi, guajirita, si tú sabes que te quiero y mi cariño es sincero Bésame a mi, guajirita, si tú sabes que te quiero y que te quiero y que quizás te quiero y que te quiero y que te quiero y que te quito Bésame a mí, papirita, bésame a mí